En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la intercesión de María, que ella custodie este tiempo de retiro, este tiempo de encuentro. Señor, como dice esa hermosa advocación, Nuestra Señora de Gracia, que ella atraiga esa gracia divina, ese regalo de Dios, en este momento de nuestras vidas y de nuestra comunidad local. Yo pienso que es un regalo y es un privilegio poder sacar un tiempo diferente, un tiempo de respiro, un tiempo de descanso en Dios, un tiempo para ver las cosas de otro modo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santo María, Madre de Dios, que rega por nosotros a estas mujeres, ahora y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, yo quiero compartirles un poco cuál es la motivación para este tema que vamos a desarrollar en dos partes. Vamos a hablar de la brújula del mundo y de la brújula de Cristo. Y cuando estaba preparando el tema, pues venía a mí la pregunta de cuál es el origen de esa palabra brújula. Porque en castellano suena, pues parecida a bruja, pero no tiene que ver. Aprendí que no tiene que ver. Fíjese, todos los días uno aprende. Brújula viene del italiano, de úsola, que es como una cajita. Ese es el origen, es una pequeña curiosidad. Pero sabemos para qué se utiliza la brújula. Se utiliza para orientarse. ¿Y de dónde viene el verbo orientarse? Pues viene de oriente. Cuando uno sabe dónde está el oriente, uno se ubica. Sabe un poco de dónde viene y para dónde va. Entonces, vamos a comparar aquí dos brújulas. Una la llamamos la brújula del mundo y otra la llamamos la brújula de Cristo. ¿Y cuál es la razón para hacer esta lectura, para hacer esta reflexión? Pues la razón principal está en que cuando una persona va a tomar decisiones, siempre tiene un criterio. Y podemos decir que ese criterio es su brújula. Entonces, al hablar de la brújula del mundo, pues lo que queremos es referirnos a los criterios. O me atrevo yo a ponerle un macro. Los macro criterios, los macro criterios que están guiando las decisiones de muchas personas. Y aunque son criterios macro, pues terminan influyendo en las decisiones a toda escala. Decisiones personales, decisiones familiares, decisiones nacionales o internacionales. Es decir, desde personas concretas, individuos específicos, hasta, por decir algo, la ONU, que agrupa, pues, centenares de países, hay unos criterios. Y nuestro Señor Jesucristo nos invita en el Evangelio a que nosotros estemos atentos a los signos de los tiempos. Entonces, una primera motivación es esa. Es tratar de responder a la pregunta, ¿con qué criterios está la gente tomando sus decisiones? La gente significa amigos nuestros, parientes nuestros. La gente también somos nosotros porque somos gente también. La gente también significa nuestras comunidades locales, nuestras comunidades provinciales. Entonces, la gente significa nuestro país e incluso el panorama internacional. Entonces, primera motivación, nos estamos preguntando por los criterios. ¿Con qué criterios se toman decisiones? Y observe una cosa. Una vez que, por ejemplo, va un grupo, vamos a suponer un grupo de excursionistas, van por ahí caminando. Una vez que ya se toma una ruta, por decir algo, vamos a rodear esta montaña, salimos allá a tal valle. Una vez que ya se toma esa decisión, a partir de ahí muchas cosas se vuelven obvias y se vuelven indiscutibles. Ojo con esas dos palabras. Cuando ya se tiene un criterio, entonces muchas cosas se vuelven indiscutibles. Por ejemplo, si yo voy en un grupo de caminantes, un grupo de excursionistas, y la persona que nos guía dice, mire, vamos a tomar por aquí, rodeamos esta montaña, salimos allá a un valle muy bonito. Una vez que ya se tomó esa decisión, basados en ese criterio, ya resulta obvio lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues dele, camine, que toca subir un poco, bajar. Ya eso ya no se cuestiona. Ya yo no cuestiono por qué tengo que dar este paso, por qué tengo que quitar este arbusto, por qué tengo que aguantar tanto perro que sale. Ya eso ya no se pregunta. Y ese dato de lo que se vuelve indiscutible, lo que se vuelve indiscutible, es muy interesante. Porque para muchas personas hay muchos temas que ya no son objeto de discusión. Ya no son objeto de discusión. Y la razón por la que no son objeto de discusión es porque pertenecen a qué? A un criterio que se ha tomado. Un criterio que se ha tomado. Es decir, ya eso no se discute. Ya eso ya no se discute. Porque ha habido un criterio previo con el que se ha tomado una determinada ruta. Entonces, fíjate que este tema de las brújulas es muy interesante porque en la medida en que nos vamos acercando a los macrocriterios, también vamos a destapar una cantidad de cosas que parecen indiscutibles para muchas personas. Muchas personas. Por decir algo, para mucha gente ya es un dato indiscutible lo que se ha llamado, o se llamaba en una época, la liberación sexual. Eso ya está fuera de discusión. Está fuera de discusión. Es decir, que la gente, por ejemplo, use pornografía, use anticonceptivos, que la gente quiera tener sexo sola o con otros, eso ya está fuera de discusión. Ese ya es un tema que ya no se discute. Entonces, es muy interesante, que ese podría ser tema para un estudio más extenso, hacer la lista de los indiscutibles de nuestro tiempo. ¿Qué cosas se han vuelto indiscutibles? Le doy otro ejemplo que tiene que ver con nuestro, el diagrama que vamos a pintar aquí. Le doy otro ejemplo. El tema democrático. Para muchas personas la democracia es indiscutible. Es decir, lo dijo la mayoría, lo quiere el pueblo, ya eso no se discute. Entonces, si el pueblo quiere, por ejemplo, eutanasia, ya eso no se discute. Está fuera de discusión. Bueno, yo lo he vivido en alguna pequeña misión que tuve en España hace ya años, por lo menos unos ocho o diez años. Recuerdo que hablaba con una chica española y aparecía el tema del aborto. Bueno, tema discutible y tal. Para mí discutible, para ella no. Entonces, más o menos en la segunda o tercera frase, me dice esta muchacha española, pues aquí ya es legal, aquí ya es legal, aquí ya eso lo tenemos resuelto. Es decir, para ella no hay discusión. Como quien dice, mi país, en ese caso España, mi país ya ha tomado una ruta. Entonces, no esté preguntando por qué tiene que caminar así, así o asá, por qué tiene que apartar los perros o quitar el arbusto. No pregunte tu bobadas, ya nosotros tomamos esta ruta. Entonces, ese es un motivo por el que necesitamos examinar la brújula del mundo. ¿Cuáles son los macro criterios que están influyendo? Segundo, es muy interesante examinar cómo esto penetra en la iglesia. Usted recuerde que hay una serie de preocupaciones que han estado desde el día número uno en el pontificado de Francisco. Por ejemplo, él tiene una gran preocupación por el legalismo, por el clericalismo. Son preocupaciones que tiene Francisco y que las ha expresado muchas veces. Cada vez que él preside una celebración de ordenación de obispos o de ordenación de sacerdotes, usted le escuchará que siempre está repitiendo el mismo lenguaje. Cuidado con el clericalismo, no se crean dueños de la gente, etc. Son preocupaciones que él tiene. Dentro de esas preocupaciones, hace poco él mencionaba tres. La preocupación por el pelagianismo, la preocupación por el gnosticismo y la preocupación por la mundanización. Resumidamente, pelagianismo es aquella tendencia teológica, tendencia, llamémosla también moral, que exalta el poder de la voluntad humana por encima de la gracia. Pues ustedes, precisamente, conocen muy bien la historia por Pelagio, que fue adversario de San Agustín. Y una parte, pues, importante de las obras de San Agustín abordan la cuestión del pelagianismo. Nosticismo, ¿qué es? Reducir la fe al conocimiento. La fe es una serie de conocimientos que el gnosticismo interpreta como secretos, como claves de vida o de éxito. Y el tercer punto de gran preocupación para el Papa Francisco es la mundanización. Nuestro retiro de hoy, amigos queridos, tiene que ver precisamente con la mundanización. Es decir, esto es interesante para evaluar uno qué tanto de esos criterios ya se nos han metido. Y ya nosotros los miramos como naturales. Varios de ustedes, por el Ministerio Sacerdotal, habrán experimentado que la gente, que nuestra gente, está perpleja. Muchas personas se sienten perplejas. ¿Por qué? Porque dicen, hablo con un sacerdote, me dice una cosa. Hablo con otro sacerdote, me dice otra cosa. Hablé con un padrecito y me dijo que eso de tener relaciones con mi novio era normal. Hablo con otro padre y me dice, pues, si hay amor y hay respeto, no hay problema. Entonces, nos damos cuenta que hay grietas muy profundas que se han metido en la iglesia y normalmente son temas de difícil conversación, me atrevo a decir, de imposible conversación en algunos casos, porque nuestro servicio sacerdotal muchas veces lo vemos como una especie de suprema autoridad. como quien dice, yo sentado en el confesionario, por hacer la imagen, ¿no? Yo sentado en el confesionario soy como un papa infalible, yo ahí mando, dispongo, yo soy el que rige ahí. Por supuesto que esa no es la idea de la confesión. O sea, si la iglesia nos ha dado licencia, ojo con esa palabra, licencia, licencia es permiso. Entonces, por ejemplo, este servidor de ustedes, ¿yo qué es lo que tengo? Yo no soy dueño de la confesión, yo soy un servidor del pueblo de Dios y yo lo que tengo es un permiso que me da la iglesia para oír las confesiones. Eso es lo que yo tengo, un permiso. Es una licencia. Que en casos graves ya sabemos que incluso la iglesia revoca esa licencia. Y dice, no señor, usted pierde su licencia porque la usó mal, por lo que sea. Bueno, entonces, este tema es importante porque este tema nos ayuda a hacer una autoevaluación. ¿Cuánto de esta mundanización se nos ha entrado? Y precisamente por lo que dijimos antes de los indiscutibles, en la medida en que se nos vuelve indiscutible, pues quiere decir que ya nosotros, pues simplemente ya no entramos en esos temas. Ya esos son temas que nos quedan ahí como fijos. Y hay muchas personas que ni siquiera se plantean eso. Yo tuve una experiencia dolorosa hace años con un padre de mi comunidad que yo iba a comunicarle o yo iba como a consultarle un poco un cierto tema de moral. Yo en esa época estaba terminando teología o era diácono o algo así. Me estaba pues preparando para la ordenación. Es una historia, o sea, que hace más de 30 años, porque yo acabo de cumplir 30 de sacerdocio por bondad de Dios. Entonces le fui a consultar algo y el padre este dice, no hombre, no sufras tanto por eso. En realidad, ¿eso qué tanto importa? ¿Eso qué tanto importa? Entonces, fíjate que cuando ya uno empieza a asumir esta mundanización, ya uno en realidad no le importan mucho las cosas. Y uno empieza a darse como justificaciones, como quien dice, mire, así está el mundo, así está el mundo. Sí, ahora las cosas son así. Como quien dice, acostumbrémonos al mundo. Cuando lo nuestro, como consta especialmente en el capítulo 12 de la Carta a los Romanos, lo nuestro es, no os acomodéis a la mentalidad de este mundo. Transformaos por la renovación de vuestra mente. Nos dice el apóstol San Pablo, capítulo 12 de la Carta a los Romanos. Transformaos por la renovación de vuestra mente. O sea, lo nuestro no es acomodarnos al mundo, sino transformar nuestra mente para ayudar a transformar la realidad del mundo. Entonces, ese es un segundo motivo por el que este tema nos interesa mucho. Y el último motivo, brevemente, es darnos cuenta que toda nuestra acción pastoral, y todos aquí tenemos responsabilidad pastoral, sea en una confesión, sea acompañando a otros religiosos, sea sirviendo a comunidades locales, sea predicando en la Eucaristía, todos aquí tenemos responsabilidades pastorales. Y las responsabilidades pastorales, uno las va a guiar según los criterios que tenga, según la brújula que tenga. Imagínese usted lo que sería estar uno en un bosque bien tupido, bien inmenso y bien miedoso, y uno con una brújula que no funciona. Pues eso sería evidentemente muy preocupante. Entonces, podemos ver nuestro retiro como un ejercicio de afinar la brújula, afinar la brújula. Y la mejor manera, eso se lo aprendía la querida doctora de la iglesia, Catalina de Siena, la mejor manera de afinar la brújula es por contraste. Es decir, mirar cuál es ese pensamiento, llamémoslo así, del mundo, para luego ver cuál es la propuesta de Cristo. Ese es el ejercicio que vamos a hacer. Estamos en manos de Dios, pero aproximadamente la primera charla va a ser más sobre la brújula del mundo, y luego la segunda charla un poco sobre la propuesta de Cristo. Tomo prestada de Monseñor Munilla una idea que me parece muy bonita, y que tiene que ver con esto de la brújula. Él habla de puntos cardinales, la misma idea, puntos cardinales. Es decir, cómo hace la gente para orientarse, con qué criterios. Y sabemos que los puntos cardinales, pues son cuatro, ¿cierto? Curiosamente en la Biblia, los puntos cardinales siempre se enuncian empezando por Oriente. Siempre se empieza por el Oriente. Pero nosotros estamos acostumbrados a empezar por el Norte. Entonces, vamos a poner aquí un punto, que va a ser como nuestro Norte. Claro que necesitamos algo que escriba un poquito más. A ver con este cómo nos va. Entonces, tenemos aquí un punto, este está bien. Un punto que será nuestro Norte. Consiguientemente, tenemos que poner por aquí otro punto, que será como el Sur. Y por aquí pondremos un Oriente. Y por aquí pondremos un Occidente. Para la elaboración de este cuadro, me colaboró un amigo, un laico católico, español él, que también es muy dado a estudiar. Este es un médico. Este es un médico que, digamos, está en el frente de batalla de la lucha por la dignidad de la vida y todas estas cosas. Entonces, es un hombre muy estudioso de estos temas. Bueno, entonces, vamos a dibujar aquí. Yo no soy experto en dibujo, pero vamos a dibujar aquí una especie de estrella. Una especie de estrella. Vamos a dibujar aquí. Este puntico, movamos el otro tantico de para allá. Una especie de estrella. Y lo que queremos con esta estrella es recordar que estamos con puntos que llamamos puntos cardinales. Esa estrella, un poquito chueca, es la estrella que nos recuerda la brújula, la brújula del mundo. ¿Y cuáles son los puntos cardinales en la brújula del mundo? Bueno, pues vamos a poner en la parte de arriba, vamos a poner aquí algo que se llama Nueva Era. Vamos a poner aquí la Nueva Era. Después los explicamos a cada uno. La Nueva Era, aunque no sea con ese nombre, es una especie de macrocriterio para mucha gente. Y vamos a ver por qué. Luego vamos a poner aquí a la derecha, vamos a poner el capitalismo. Que está muy vivo, muy vivo. Pero, ya que a la derecha quedó el capitalismo, pues a la izquierda tenemos que poner, que parece contradicción, vamos a tener que poner por aquí el marxismo y el neomarxismo. O sea, vivimos en un mundo, por lo menos ese es este planteamiento, en el que están coexistiendo el capitalismo y el neomarxismo. Para que no nos quede demasiado pesado el cuadro, yo voy a poner aquí solo neomarxismo. Y luego vamos a poner en la parte de abajo, vamos a poner, vamos a poner aquí a un caballero que tiene una tremenda importancia, que es Sigmund Freud. Entonces, esa es un poco la idea de la brújula del mundo. Ahí tiene usted la brújula del mundo. Vamos a ir explicando qué quieren decir esas palabras, porque obviamente en todo esquema uno habla o escribe de modo muy resumido. Entonces, a ver, ¿qué cobija? La nueva era, ¿a qué se refiere? La nueva era se refiere al yo y se refiere a la espiritualidad. El yo y la espiritualidad. Entonces pongamos aquí esa palabra, todo así muy abreviado. Es decir, que muchas personas al buscar su verdad interior, al buscar lo que son ellas mismas, al tratar de entrar en sí mismas, toman como referencia básica la nueva era. El capitalismo, ¿qué palabra le ponemos aquí? Vamos a poner aquí la palabra bienestar. Cuando se trata del bienestar, todos somos capitalistas. El bienestar es tener la platica asegurada para el presente y el futuro. El bienestar es tener la salud. El bienestar es saber qué va a pasar con las pensiones. El bienestar es tener buena tecnología. El bienestar es tener buena medicina. Nadie quiere, nadie quiere, nadie quiere tener un problema de salud y no poder pagar un tratamiento, no poder pagar una, eso sería muy preocupante. Entonces, ¿cuál es el área en la que funciona la nueva era? La nueva era funciona en el área del yo, todo lo que tiene que ver con la interioridad, lo cual, por supuesto, ya usted se da cuenta que es un desafío tremendo, es un desafío tremendo, porque entonces la interioridad, la manera de las personas leerse a sí mismas, ya no es una manera cristiana. Sino que la gente se mira a partir del lenguaje de la nueva era, luego vamos a seguir profundizando en eso, ¿por qué hacemos esas afirmaciones? Cuando la gente busca bienestar, ¿dónde lo busca? Platica, 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 hay que tener la plata asegurada, hay que tener las inversiones bien hechas, hay que tener el futuro bien consolidado, confiable y los temas, mis temas de salud, mis temas de vejez, mis temas de entretenimiento. A la hora de entretenerse, la gente no quiere mucha filosofía, a la hora de entretenerse, la gente lo que quiere son unas buenas vacaciones y para eso se necesita platica. Es decir, en ese campo del bienestar, todos nos volvemos capitalistas, todos nos volvemos capitalistas. Pero viene un punto y es, entonces, ¿dónde entra el marxismo y el neomarxismo? ¿En qué parte entran? Pues entran en la manera de ver la historia, la lectura que la gente está haciendo de la historia, la historia social, pero aquí ponemos solo la palabra historia. La manera como la gente está mirando la historia, es una manera esencialmente marxista. ¿En qué sentido? En el sentido de mirar la historia como un proceso conflictivo. ¿Recuerdas esa palabra tan querida para el marxismo que es la palabra dialéctica? La dialéctica. Entonces, se mira, la visión de la historia es esencialmente una visión neomarxista. Pero no solo por el aspecto dialéctico, conflictivo, sino también por la idea de que el poder surge de concientizar, aglutinar y empoderar a las minorías. Como todo eso no lo puedo describir aquí y ustedes son juiciosos con sus apuntes, le invito a que tome nota esos tres verbos, o esa frase, el poder surge de concientizar, aglutinar y empoderar a las minorías. Entonces, ¿cuáles son minorías? Bueno, por ejemplo, una minoría, por minoría no solo se entiende lo que es porcentualmente reducido o menor, sino que hoy el concepto de minoría tiene que ver con las personas que han sido tratadas como menos. Entonces, la idea marxista, que es la que está muy viva en la visión de la historia actual, la idea marxista es que el poder depende de concientizar, aglutinar, o sea, compactar, reunir y empoderar a las minorías. ¿Cuáles son minorías? Por ejemplo, en un país como el nuestro, los indígenas. Entonces, ¿qué hay que hacer con los indígenas? Hay que concientizarlos, ese es un verbo técnico del marxismo, ¿concientizar qué es? Hacerle sentir a la persona su condición de víctima, esa es la definición de concientizar. Hacerle sentir a la persona que es víctima, eso es concientizar. Entonces, el indígena tiene que sentirse abusado, tiene que sentirse maltratado. Hacerle consciente de su condición de víctima, eso es concientizar. Aglutinar, ¿qué es? Proveer estructuras de organización y de acción. Y empoderar, ¿qué es? Es, precisamente, realizar aquellas acciones que le dan relevancia social a las personas que han sido disminuidas. Indígenas, los afrodescendientes, las mujeres, los homosexuales, es decir, todas aquellas personas que por algún motivo han sido objeto de burla, de marginación, de menosprecio. Esas personas son la reserva de poder. Oiga esa expresión, son la reserva de poder. Entonces, la izquierda política tiene muy claro, tiene perfectamente claro, que la manera, la manera de lograr el poder es apelar a las minorías. ¿Y qué hay que hacer con las minorías? Los tres verbos, concientizar, aglutinar y empoderar. Esa es una visión marxista de la historia. Oiga, acuérdese cómo acaba, que eso se lo ha citado mucha gente, cómo acaba el libro de Carlos Marx. Proletarios del mundo, uníos, nada tenéis para perder sino vuestras cadenas. ¿Ve? Ahí está. Vosotros, es como si dijera a los proletarios, vosotros sois los maltratados, uníos. Ahí está el aglutinar. Nada tenéis para perder sino vuestras cadenas. Empoderar. Es un lenguaje que no se lo inventó Marx, pero nadie en esta tierra le ha dado tanta fuerza a ese modo de construcción de poder. Se llama construcción de poder. Es decir, cómo lograr que sucedan cambios en la sociedad. Ese modo de construcción de poder es esencialmente marxista, no porque Marx lo haya inventado. Históricamente, el primer gran impacto de esta teoría de construcción de poder fue lo que se dio en la Revolución Francesa. Es eso. Es reunir al pueblo, hacerle sentir al pueblo. Fíjate que el pueblo no era minoría, era mayoría, ¿no? Pero acuérdate que utilizamos minoría como aquellos que han sido maltratados, ¿no? Entonces, concientizar al pueblo, estamos pasando hambre. ¿Por qué estamos pasando hambre? Porque hay unos desgraciados que son los clérigos, que la iglesia se queda con todo, la iglesia nunca paga, la iglesia vive para sí misma. Y hay una ironía, perdón este paréntesis, hay una ironía en la Revolución Francesa que yo la aprendí hace poquito. Y es que si usted mira la historia, el clero francés del siglo XVIII, el siglo de la Revolución, el clero francés era de lo mejor. Era de lo mejor. Es decir, claro, siempre ha habido casos y abusos y todo eso, pero si usted mira el promedio del clero francés, era impresionante en esa época. Sacerdotes dedicados, generosos, no todos con gran instrucción, pero usted mira los grandes seminarios y eran gente muy, muy seria. Y los grandes santos, grandes santos que Dios le ha regalado a Francia, un Vicente de Paul, por ejemplo, o este padre, el del oratorio francés, el padre Ollier, hombre, era gente de una prestancia inmensa. Pero es una gran ironía que siendo el clero francés lo que era en el siglo XVIII, prácticamente en ningún siglo ha recibido tanto ataque la Iglesia en Francia como en ese siglo. Yo nada más me pregunto, ¿qué tal que los franceses, como decimos en Colombia, hubieran dado más papaya a los clérigos franceses? Usted lea, por ejemplo, las críticas, sobre todo de Voltaire, las críticas de Voltaire a la Iglesia, y usted se da cuenta que él casi no encuentra dónde morder, porque realmente eran sacerdotes muy buenos, y estamos hablando de los diosesanos. Entonces, ¿cuáles eran las críticas de Voltaire? Las críticas de Voltaire y de otros de la Revolución Francesa era que la Iglesia está propagando una superstición, que los sacramentos son superstición. O sea, él no encontraba dónde morder. Si hubiera habido, que Dios libró a la Iglesia de eso, si hubiera habido tantos escándalos como se han presentado en otras épocas y lugares, yo no sé qué hubiera pasado ahí. Entonces, todo esto es para decir que la Revolución Francesa es una muestra muy clara de lo que es construcción de poder. ¿Cómo se concientiza la gente? Diciéndole, dése cuenta que la Iglesia nunca sufre, dése cuenta que la Iglesia siempre tiene el poder, dése cuenta que la Iglesia... Entonces, era crear odio hacia la Iglesia. El laicismo, no solamente la laicidad, sino el laicismo francés, se crió en el siglo XVIII, y se crió con rabia, con rabia, con ganas de destruir, de extinguir, decía Voltaire, acabar con la infame. ¿Y la infame cuál era? La Iglesia. La Iglesia, hay que acabar con la Iglesia. Pero aún más que su odio a la Iglesia, era el odio a la nobleza, el odio al rey, el odio a la monarquía. Entonces, esta metodología, que nosotros hoy que llamamos neomarcista, esta metodología realmente tiene su primera gran expresión en la Revolución Francesa. Por eso, las otras casas reales europeas de la época, de finales del XVIII, de comienzos del XIX, miraban con auténtico terror lo que estaba sucediendo en Francia. ¿Cómo se explica esa extrañeza de ellos? Pues porque nunca había pasado que se utilizara ese método. Ese es el método de construcción de poder, que consiste en qué? En concentrarse en las víctimas, más o menos reales, más o menos supuestas, más o menos construidas. Concentrarse en las víctimas, concientizarlas, es decir, hacerlas sentir víctimas, aglutinarlas, empoderarlas, y crear así una ola. Esa ola tiene arriba un surfista, un surfer. Y ese surfista es el que llega al poder. Ese es el que llega al poder. Entonces, lo que hace, por ejemplo, un Lenin en Rusia, lo que hace un Lenin en Rusia, que ese le hizo mucho mejor que los de la Revolución Francesa, lo que hace un Lenin en Rusia, ¿qué es? Pues, hombre, lo que hace Lenin es crear la ola, ¿no? Y observe un detalle. ¿Cómo se crea la ola? Con palabras, con predicación. El marxismo es fundamentalmente un fenómeno de predicación. Un fenómeno de predicación. Usted mire a Fidel Castro echando discursos de seis horas en la Plaza de la Revolución en La Habana. Usted mire a Hugo Chávez haciendo programas de tres, de cuatro horas semanales en Venezuela. El neomarxismo funciona con palabras. Es el poder de la palabra. Entonces, ¿lo interesante qué es? Lo interesante del marxismo es que el marxismo evolucionó en una cosa que se llama neomarxismo. Como hemos comentado en otras charlas, en otros lugares, ¿cuál es la diferencia entre el marxismo y el neomarxismo? Pues la persona clave, hasta donde llegan mis estudios, es sobre todo el fundador del Partido Comunista Italiano, el señor Antonio Gramsci, que se escribe Gramsci, S-C-I. Ese hombre hay que conocerlo. Leí, no hace mucho, que él, al final de su vida, ya para morir, él se arrepintió de muchas cosas e incluso volvió a la Iglesia Católica, de la que había renegado en su juventud. Pero el hecho es que, como se dice popularmente, ya el daño estaba hecho. ¿Cuál fue la obra de Gramsci? ¿Cuál es la importancia de Gramsci en esta historia? Que Gramsci se dio cuenta que el marxismo clásico, es decir, el que apelaba a la diferencia puramente social y económica, ese marxismo clásico no iba demasiado lejos. Porque para que el marxismo clásico funcione, se necesita que el grado de desigualdad social sea tan brutal como lo que se presentaba en Rusia. Usted sabe que Rusia era prácticamente dos mundos que no se tocaban. Por una parte, usted tenía la corte, ¿cierto? La nobleza que tenía todos los privilegios y tenía todo, nobleza que estaba conectada con la Iglesia ortodoxa y con las fuerzas militares. Esa cúpula, eso no la movía nadie y por debajo estaba el pueblo. Estaban los campesinos, estaban los artesanos, estaban los pequeños comerciantes. Entonces, era tan completa la separación en Rusia, tan completa, tan dramática y tan imposible de modificar que en ese país el discurso marxista funcionó. Pero en muchos otros países no, en muchos otros países no. ¿Por qué? Porque si la desigualdad social no es tan fuerte o si hay mecanismos de transferencia de bienestar, entonces la gente no se lanza a incendiar el mundo, como sí pasó en Rusia. entonces el marxismo como tal no funciona en muchas partes, no funciona, porque no se logra esa masa crítica de diferencia que es la que hace que la gente diga mire, yo salgo y si me van a matar que me maten, que fue lo que sucedió en Rusia. Entonces, Gramsci, que quería pues la fundación del Partido Comunista en Italia, Gramsci se da cuenta que no hay masa crítica en Italia, es decir, desde el punto de vista económico. Entonces Gramsci cambia el discurso y ahí es donde sitúo yo el origen del neomarxismo, ¿cómo cambia el discurso? Tenemos que fijarnos no sólo en la desigualdad económica, sino en cualquier otra forma de desigualdad. Entonces, por ejemplo, la mujer, la mujer ha sido muy maltratada a nivel doméstico, a nivel de derechos civiles, la mujer ha sido muy oprimida. Entonces, vámonos con la mujer, vámonos con los jóvenes, vámonos con los homosexuales, vámonos, vámonos con quien sea. La izquierda se vuelve agnóstica en este punto de la historia, la izquierda se vuelve agnóstica y entonces ya no le interesa con quién tiene que ir. Vamos con el que sea, con tal de que qué, con tal de que se produzca un cambio. Otra anotación que tenemos que hacer sobre este punto cardinal del neomarxismo. Mire, le comento, mucha gente es neomarxista y no lo sabe, no lo sabe. Y una de las grandes ironías es que muchos de los neomarxistas no saben lo que traería o lo que trae el neomarxismo a la sociedad y a sus propias vidas, no lo saben. ¿A qué me estoy refiriendo? Tristemente, digo tristemente por las consecuencias, tristemente, tristemente, la mayor parte de nuestros jóvenes y jóvenes adultos tienen esta mentalidad. Es decir, tienen la mentalidad de que hay que lograr un cambio, hay que lograr un cambio, como sea. O sea, no podemos seguir en lo mismo, hay que cambiar, hay que cambiar. ¿Cómo subió Barack Obama? Barack Obama es un neomarxista. ¿Cómo subió Barack Obama al poder? Con una sola palabra, change, change. We need change. Necesitamos cambio, cambio, cambio. La idea del cambio, la idea del cambio es una idea que le llega a muchas personas, porque fíjese usted, por ejemplo, el desempleado, el desempleado siente, este mundo no solo es puerco, este mundo es injusto. Y llega a una persona que se ha estrellado con todo tipo de obstáculos, todo tipo de obstáculos, para poder llegar a tener un trabajo digno. A esa persona que está así desesperada, se le presenta un predicador. ¿Quién es Barack Obama? Un predicador. Un predicador. Para quienes conocemos, expertos no somos, pero para quienes conocemos el inglés, ponga usted a sonar un discurso de Barack Obama. Eso es música. Ese tipo es un predicador impresionante. Impresionante. Entonces, Obama toma a ese que está desempleado o a ese que tiene un problema de salud. Eso fue vital en la campaña de Obama. Por eso todo el tema del Medicaid en Estados Unidos. Usted tiene un problema de salud y resulta que cualquier cosa que usted vaya a hacer de salud en Estados Unidos empieza con tres y más probablemente con cuatro ceros. Cualquier cosa. ¿Usted no tiene parientes que vienen de Estados Unidos a hacerse tratamientos odontológicos aquí en Colombia? Todos tenemos. Todos tenemos. ¿Por qué? Porque hace la cotización en Estados Unidos y eso más o menos ¿cuánto vale? Bueno, si no hay gastos adicionales 23 mil dólares. Si no hay gastos adicionales 23 mil dólares. Entonces, inmediatamente la persona dice mi pasaje de Avianca a Bogotá. Yo me voy dos meses a Bogotá y me arreglo la boca y vuelvo. Entonces, cuando la gente ¿cierto? Cuando la gente se estrella con las dificultades y llega alguien y le dice Change. ¡Wow! Ahora todo va a ser distinto. Todo va a ser diferente. Por fin habrá una oportunidad. Un nuevo sol va a amanecer. La gente tiene una visión neomarcista de la historia. El neomarcismo está vivo y está vivo en nuestros jóvenes. y está vivo en un sector muy importante de la iglesia. Un día se escribirá la historia. Ya, ya hay por ahí artículos y cosas. Pero prácticamente en todos los lugares de América Latina donde se ha impuesto un régimen neomarcista, un régimen completamente socialista, izquierda, prácticamente en todos los sitios, la iglesia ha entrado. En Bolivia Evo Morales no hubiera subido sin la ayuda de la iglesia. En Venezuela hay discusión, pero el apoyo de un sector de la iglesia fue fundamental. En Nicaragua el apoyo de un sector de la iglesia, usted se acuerda de Ernesto Cardenal, que bueno, luego él también cambió y criticó, o sea, yo no estoy diciendo que la gente no tenga derecho a cambiar, pero lo que quiero decir es que en su momento la iglesia estuvo ahí. Y si usted mira quiénes son los más feroces defensores de López Obrador en México, usted se da cuenta, es la iglesia. Mire, hay sacerdotes, en México hay sacerdotes que son conocidos en todo el país, que son los escuderos de López Obrador, sacerdotes. y uno se pregunta ¿y por qué? Y la razón pues es muy comprensible, por una parte porque nuestra formación eclesiástica nos invita a ser sensibles, ser sensibles al dolor, ser sensibles a la injusticia, lo cual está muy bien por supuesto, número uno, pero número dos, porque hay una compatibilidad de talentos, todos esos grandes neomarxistas son unos oradores impresionantes como ya lo he dicho. De hecho, la gente se burla mucho, tanto de Chávez se han burlado como de Maduro, como de Evo Morales, pero si usted lo examina, ellos tenían el tipo de oratoria que se necesitaba para allá. Es decir, probablemente gente con cierta formación académica, gente con un cierto conocimiento, pues, incluso desprecia el discurso de ellos, pero usted examina y hay unos golpes oratorios. Yo solo le voy a decir, yo solo le voy a comentar uno de los más famosos de Evo Morales que a mí me impactó mucho por la audacia. Estaba Evo Morales en una visita oficial en Alemania y algo le dijeron de las condiciones de contrato de una empresa alemana en Bolivia y respondió y respondió Evo Morales pero así con desparpajo de todo y dijo, bueno, ¿y qué tal que yo trajera una empresa boliviana y empiece a explotar aquí en Alemania? Y uno se queda así porque a uno como que no se le ocurre eso. Fue un golpe oratorio impresionante, nadie se esperaba que Morales dijera, voy a traer a una empresa boliviana que explote cosas en Alemania porque ya tenemos como metido en el chip que el norte es el que extrae del sur. O sea, realmente son personas muy inteligentes y uno de los errores que se comete es pensar que estas personas no tienen la genialidad que efectivamente tienen. Entonces, sigamos con nuestra brújula. Mire, nuestra gente tiene una gran dosis de nueva era cuando revisa su interioridad. Es decir, cuando se trata de buscar espiritualidad la gente no está buscando la confesión, algunos sí, la gente no está buscando la oración, algunos sí, la gente está buscando un tipo de espiritualidad que incluso si tiene un vestidito cristiano es más nueva era que otra cosa. El tema de los ángeles, la manera como buscan los ángeles, no es la versión católica, lo que ellos están buscando es otra cosa. Entonces, al acercarse a su yo, a este yo, es nueva era. Al acercarse a su bienestar son capitalistas, capitalistas, ahí lo que interesa es que la platica funcione. Cuando se trata de mirar la historia, incluyendo para dónde va el futuro, cuando se trata de eso, entonces la visión que prima es la visión neomarcista. Y nos falta el último punto. El último punto es el amigo Freud. ¿Y qué nos interesa de Freud? Mira, de Freud nos interesa obviamente el tema sexual. Y el tema sexual es muy complejo cuando nosotros hablamos de Freud. Porque es que hay una palabra, la palabra clave, vamos a poner aquí, a ver, con esta tinta, vamos a poner aquí afecto, pero también sexo, obviamente sexo. Mire lo que sucede aquí. El gran impacto de Freud ¿cuál ha sido? El gran impacto de Freud es una opinión personal como todo lo que estoy expresando aquí. He tratado pues de investigar lo mejor que he podido y compartir, ¿no? Pero hasta donde yo veo el impacto de Freud ¿sabe cuál ha sido? No ha sido ni siquiera tanto la parte afectiva ni la parte psicoanalítica ni la parte del inconsciente. Esas teorías, las teorías de Freud sobre esos elementos de la psiquis humana no son las más influyentes. En cambio hay dos palabras que sí son muy influyentes de Freud hasta nuestro tiempo. Una es la palabra represión o mejor dicho la consigna de que hay que luchar contra la represión y otra es la expresión mecanismo de defensa que están muy relacionados porque usted sabe que de hecho la represión dentro de la teoría freudiana la represión es uno de los mecanismos de defensa. entonces cuando usted tiene un deseo que socialmente no es realizable que no es admisible dentro de la teoría de valores en que usted se mueve entonces usted tiende a reprimirlo. Claro que Freud no habla de teoría de valores él habla de lo que él llama el super yo. ¿qué es el super yo? el super yo es todo lo que usted ha tomado de su educación de su formación y usted lo ha introyectado usted lo ha hecho suyo usted lo ha hecho suyo ejemplo típico la mamá ve que la niña su hijita pequeña se toca mucho como que tiende a tocarse mucho entre las piernas hija ¿qué te pasa? ¿tienes como una alergia? ¿tienes algo ahí? entonces ya la zona se vuelve sospechosa siguiente paso usted no me vaya a salir con esas porquerías el lenguaje del sexo el lenguaje del placer muchas veces ha estado asociado como mecanismo pedagógico con lo que es sucio con lo que es puerco con lo que daña entonces dice Freud las personas de tanto oír que esa parte de mi cuerpo es sucia y esa parte de mi cuerpo ni siquiera se menciona por su nombre y esa parte de mi cuerpo ni siquiera se mira y esa parte de mi cuerpo entonces la persona dice Freud introyecta eso y empieza a sentir ya sin que aparezca la mamá ya la mamá se murió pero esta mujer resulta que es casada y tiene una vida sexual triste y tiene una vida sexual frustrante ¿por qué? porque ella siente que cada vez que va a estar con su esposo es una cosa fea es una cosa repugnante según Freud ¿qué es lo que está sucediendo ahí? que la persona el discurso de la mamá se le metió eso es lo que se llama el super yo y cuando la persona ha metido el super yo o mejor dicho cuando la persona tiene ese super yo entonces la persona tiene una cantidad de represiones y la única consecuencia que va a traer la represión es lo que la teoría freudiana llama neurosis ¿y qué es la neurosis? es un desarreglo en la sensibilidad y en el comportamiento que empieza a alterar cada vez más áreas de su vida una persona neurótica neurótica ¿cómo se identifica una persona neurótica? ah hombre pues una persona neurótica por ejemplo es una persona que vive como con un mal genio permanente como con una amargura como que vive de pelea con el universo como que no puede nada le contenta nada le sirve neurótico cuando yo estaba en mis tempranos años de formación un chiste que se repetía con alguna frecuencia pero fíjese lo que hay detrás de esto un chiste que se repetía si por ejemplo una persona era así como muy insociable como muy antipático como que todo responde con dos o tres piedras en la mano como que no hay por donde agarrarlo deje esa neurosis sálgase cásese eso era chiste entre comillas en mi época claro eso es el siglo pasado ustedes de eso no saben pero en el siglo pasado era una cosa así la persona que es neurótica la persona que no se ríe la persona que no disfruta la persona que se aísla es un neurótico entonces según Freud el origen de la neurosis en donde está pues está en todas esas cosas que usted tiene reprimidas usted tiene por allá porque usted tiene una serie de deseos y esos deseos así reprimidos son los que tratan de salir y según Freud como salen esos deseos reprimidos y esas cosas que usted tiene por allá guardadas como salen bueno salen por ejemplo a través de sueños Freud le daba una gran importancia a los sueños entonces por ejemplo yo sueño que voy caminando por el aire y voy desnudo en una libertad infinita claro ahí está usted es una persona reprimida usted todo el tiempo ha tenido una guerra con su sexualidad y por eso usted en sueños se libera entonces por eso usted en sueños tiene esos paseos desnudo o usted en sueños se acuesta con tal actriz o con tal actor o lo que sea entonces esa es su represión ese lenguaje de la represión ya diríamos ya independiente de la teoría freudiana oiga ese lenguaje se metió se metió de una manera impresionante ¿cuál fue la gran hora freudiana del siglo XX? según opinión de algunos yo la comparto la gran hora freudiana no fue cuando Freud vivía ya él estaba muerto pero en mayo de 1968 cuando sucede la gran revolución que le da un lugar social al hipismo ¿qué es el hipismo? ¿qué es el hipismo? el hipismo es la idea de una vida sin represiones una vida sin represiones donde sea natural entonces por ejemplo está una parejita y se miran y sonríen y dicen tú si quieres tú si quieres estar aquí no yo lo que quiero es hacer el amor contigo vamos ahí entonces se van allá al jardín y empiezan a tener sexo ahí ¿por qué? porque ellos quieren eso porque ellos no están reprimidos entonces que las mujeres muestren sus senos para que no estén reprimidas que el homosexual salga de la mano con su pareja y diga yo no estoy reprimido yo no estoy reprimido mire aquí está nosotros nos amamos tómeme la foto me va a besar con este hombre eso es yo no estoy reprimido entonces Freud metió la idea de que la única manera de liberar el afecto era anulando la represión para que usted salga de su neurosis para que usted pueda ser una persona sana esto está completamente vivo completamente vivo en toda la teoría de género usted se da cuenta que la teoría de género es esta ¿qué dice la teoría de género? la teoría de género dice que el género es una construcción social que la biología no importa la biología no importa que usted nació xy o xx eso no importa que usted tenga tales o cuales porcentajes de hormonas eso no importa lo que importa es la construcción de género y si usted tiene un género construido pues usted puede también reconstruir o deconstruir verbo muy importante que puso en boga un filósofo francés dicen que el más famoso del siglo XX Jacques Derrida Jacques Derrida entonces hay que usted puede deconstruirse entonces a mí me construyeron como hombre pero yo me puedo deconstruir ¿no? incluso en inglés yo no he oído tanto esa palabra con este uso en español pero en inglés se utiliza feminization usted se puede feminizar usted se puede construir de una manera diferente se puede construir entonces ¿por qué? porque usted tiene que liberar su afecto usted tiene que encontrar su propio afecto entonces reunamos vamos terminando un poquito vamos terminando un poquito este conjunto esta reflexión vamos terminando un poquito entonces ¿qué es lo que mucha gente lleva adentro y dentro de esta gente una porción de la iglesia? ¿qué es lo que mucha gente lleva adentro? cuando se trata de su interior porque fíjese que esto es interior y esto es interior y estos dos son exteriores cuando se trata de su interior las personas se leen desde la nueva era es decir hay que buscar la trascendencia hay que buscar la unión con el todo hay que buscar que madre tierra nos acepte que nosotros no le hagamos más daño a nuestra madre nuestra madre tierra nosotros somos una infección de la tierra usted es un virus usted es otro virus yo soy otro virus estamos acabando con un organismo vivo que se llama la tierra todo eso es pura nueva era entonces la espiritualidad cuando se trata de leer la espiritualidad nueva era cuando se trata bajémonos al otro eje interior cuando se trata de leer el afecto o el propio sexo Freud ahí entra Freud a funcionar evitar la represión evitar la represión entonces ya ustedes conocieron por supuesto la campaña no se le ocurrió otra campaña mejor a la alcaldía de Medellín sino decirle a la gente sobre todo a las mujeres mastúrbense mastúrbense a ver que pasa que no se masturba mi hijita a ver empiece a masturbarse entonces se da cuenta usted ¿no? claro detrás de esto si usted eleva un poco la mirada usted se da cuenta que detrás de todo esto hay un proyecto de dominación todo esto hace a la gente dominable todo esto hace a la gente dócil ay ya usted sabe para donde vamos dócil a que ay pues que será dócil a que dócil al nuevo orden mundial esto es lo que nos hace dóciles entonces si usted está con esa espiritualidad esta es una espiritualidad anticomunitaria eso lo vamos a destacar en nuestra siguiente charla como la espiritualidad de la nueva era es una espiritualidad anticomunitaria y usted se va a dar cuenta que la afectividad freudiana es una una es una afectividad y es una sexualidad anticomunitaria porque en el fondo lo único que interesa es mi yo yo hasta ahora me reconocía como hombre como varón pero voy a deconstruirme un par de meses entonces voy a ser una mujer o sea lo que interesa soy yo por supuesto esto está unido a la mentalidad del divorcio es que el matrimonio dígame que queda el matrimonio dentro de ese esquema que queda dentro del matrimonio no queda nada ¿por qué? porque si yo no soy feliz entonces pues yo me libero porque yo no voy a estar reprimido con una mujer que no se la aguanta a nadie yo no voy a estar reprimido con ella o yo no voy a estar reprimida con ese hombre o bueno como hay todo tipo de matrimonio entonces yo no voy a estar reprimida con otra mujer no, ya me cansé de ella sale ella entra otra esa es la historia hace unos años hablaba yo con una mujer que está en un proceso muy interesante de descubrir su fe su cuerpo ella ha practicado el lesbianismo muchos, muchos años durante mucho tiempo se identificó únicamente como lesbiana y en un momento de sinceridad me decía tuve una época en mi vida en que yo cambiaba de pareja cada semana cada dos semanas porque lo único que interesa es es el yo en el fondo de todo esto lo que hay es un anticomunitarismo en la dimensión interior y en la dimensión del bienestar pero en la dimensión exterior la de la historia hay un nuevo modo de comunidad que es el paraíso comunista es decir vamos a lograr un mundo justo vamos a lograr lo que mucha gente no percibe en ese discurso es que el paraíso comunista que predicó Carlos Marx no es el paraíso comunista del neomarxismo porque el paraíso comunista del neomarxismo se parece más a sociedades como Suecia como Noruega es decir sociedades igualitarias donde en el fondo cada uno vive su propia vida o sea que detrás del neomarxismo a pesar de que parece comunitario detrás del neomarxismo hay un tremendo individualismo el modelo para muchas personas es Escandinavia Finlandia Noruega Suecia todos iguales una clase media amplia trabajo y beneficios sociales para todos un plan de pensión realista y útil a todos pero para que para que seamos comunidad no para que cada uno viva como quiere entonces mire usted las estadísticas de construcción de vivienda en Escandinavia lo que se está construyendo en Escandinavia son apartamentos unipersonales lo único que existe es el individuo entonces esta es la brújula del mundo si estás buscando interioridad aquí te tengo la nueva era quieres que cambie el mundo aquí te tengo neomarxismo a lo que quieres es estar tranquilo y con bienestar aquí te tengo capitalismo quieres ser tú mismo cierto quieres libertad sin represiones aquí te tengo a Freud es decir que prácticamente cualquier cosa que busque un joven de nuestro tiempo jóvenes y adultos también pero los más vulnerables a esta mentalidad son los jóvenes prácticamente cualquier cosa que esté buscando un joven de estos el mundo inmediatamente le dice aquí te la tengo no sé es que yo necesito como salir un poco del materialismo yo no me quiero quedar solo en el bienestar y en el capital te entiendo perfectamente mira aquí tienes esta práctica yoga aquí tienes esta práctica te voy a enseñar a comunicarte con tu ángel aquí te la tengo pero es que eso es muy egoísta yo quiero cambiar el mundo no te preocupes aquí te lo tengo mira vamos a cambiar el mundo acompáñanos y vamos a aglutinar una respuesta social para que las cosas funcionen ah muy bien maravilloso pero me siento muy solo aquí te tengo la respuesta o sea esto realmente atrapa es impresionante realmente atrapa es algo es algo que cuando uno lo mira ahora vamos a tener un rato de reflexión y de oración personal cuando uno lo mira uno dice oiga razón que eso agarra tanto razón que de verdad que apresa uno dice no es tan fácil y la gran pregunta con la que nos quedamos para cerrar esta charla es ¿y nosotros qué? nosotros seguidores de Jesús de Nazaret nosotros pueblo de la Pascua nosotros Iglesia de Cristo nosotros ¿qué podemos decir frente a esta brújula? Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo de la Pascua de la Pascua de la Pascua de la Pascua de los Santos 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 Gracias.